La contienda es desigual, pero ánimo y valor. Nunca hemos arriado la bandera ante el enemigo, y espero pues, esta, no sea la ocasión de hacer. Mientras yo viva, esa bandera flamirá en su lugar, y se aseguro que si muero, los oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! ¡Viva! gritó la tripulación. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Para nosotros, el poder modificar esta casa, el poder hacernos un bar, nos llevó aproximadamente un año y medio de trámites. Monumentos nacionales, los trámites burocráticos normales de cada ciudad. Pero bueno, ya estamos aquí funcionando, y bueno, somos el primer bar cervecero realmente de acá de Iquique, donde la cultura cervecera está recién comenzando, si se dan cuenta, que como somos el único bar cervecero, estamos implementando algo novedoso para la gente. Hay gente que ya sabe, pero me dicen, oye, no, es que yo en Santiago fui a un bar, en Valdivia fui a un bar, pero aquí no existía este tipo de local, con la calidad de cerveza que tengo. Bueno, hay que mencionar que ustedes tienen 12 salidas de chop y con cámara de frío, entonces igual está todo acondicionado, digamos, para servir, digamos, la cerveza en perfectas condiciones. Sí, la verdad que cuando nació la idea de este local, yo me fui a asesorar a Santiago, donde los que saben, donde ya existía, visité mucho local en Santiago, hablé con mucha cervecería, donde fui recogiendo todos los consejos que ellos me daban de cómo tenía que ser el proceso, y por eso, bueno, es el único local, como repito, en Iquique, que tiene esta logística para vender este tipo de cerveza. Ninguno aquí, todos los demás locales pinchan con todavía las máquinas cerveceras, que, bueno, algunas cervecerías no te venden ni si llenamente un barril, si no lo tenías en cámara de frío, porque, bueno, porque es un producto que hay que cuidarlo, hay que querer, la cerveza se quiere, después se toma. Claro, y yo vi también que tienen la cerveza local, yo, por lo menos, yo pude ver en la carta, habían tres, que eran Tarapacá, Barracut y Siruiza. Siruiza, claro. Sí, son productores locales de cerveza, que están recién, o sea, no recién comenzando, sino que como expandiéndose, abriéndose el mercado, y, por supuesto, yo, de la concepción de esta idea, yo dije, voy a darle espacio a los cerveceros locales, porque ellos tienen que estar acá, o sea, cervezas locales, Barracut, Tarapacá, Siruiza, son tipos que hacen, están haciendo cerveza, están haciendo su mejor esfuerzo para hacer una buena cerveza, y está con eso, cabe destacar que, como punto a favor de ellos, y en contra de la buena cerveza, está el agua que cae en la zona, que es terrible, y ellos están haciendo todo lo mejor para brindar un buen producto, y eso se valora. Ahora, ellos están sumamente conscientes, están acá en un tap world con monstruos de la cervecería chilena y nacional, o sea, internacional también, así que, pero bien, se ha mantenido bien, y bien, pues ahí tienen que mejorar, tienen que llegar al nivel de las que tienen al lado. ¿Y cómo fue que nació la idea, digamos, de poner este local de cerveza artesanal? Bueno, yo creo que, como todo, me encanta la cerveza, pero la buena cerveza, no la que venden en todas partes que tiene mucho marketing y que todos conocemos, no, me carga eso, es mala cerveza, y entonces, bueno, yo había probado y había ido a Santiago, había ido a locales buenísimos, que venden buena cerveza, Barbudo, Pepperdine, que son como la imagen y semejanza de lo que quise hacer acá, y bueno, y yo para eso tenía que traer la mejor cerveza, y empecé a tener plan, hablé con mucha cervecería, tengo contacto continuo con cervecerías como Jester Granizo, Spoh, Sigurat, Koda, últimamente que estoy trayendo Koda, cerveza muy buena, y Bundor de Valdivia, Cuello Negro de Valdivia, entonces aquí, la verdad que en la carta ahí estaba la mejor cerveza que puede haber en Chile, entonces, y que lo agradezca a la gente del norte, porque antes de Dasville House, no había nada, en Iquique por lo menos, que tuviera este nivel de cerveza. Y se hace, es complicada la logística, no, por ejemplo, traer todas esas cervezas, igual vienen como de lejos. Claro, ese fue como la barrera de entrada en mi negocio, hablando comercialmente, pero es algo que se sublaja, o sea, hicimos todo el esfuerzo, tratamos de hacer el mayor abaratamiento de costos, para que la cerveza aquí no salga tan cara, igual los precios acá son mucho más elevados que en Santiago, y es por eso mismo, porque yo tengo que traer el barrio, y muchas veces devolverlo a la cervecería, y tengo que, ese costo tengo que pasarlo, pero hay gente que, así todo, amante de la buena cerveza, que paga el costo, prefiere tomarse un shop de una buena cerveza, que ir a otro local a tomarse dos por uno de cualquier otra cosa. Claro, pero entonces el público no es necesariamente así como turista, también hay como harta gente local, digamos, que prefiere venir y probar toda esta cerveza nueva, artesanal. Claro, por ejemplo, en estos tres meses que vamos funcionando, ya hemos creado clientela, y ya están viniendo, y lo bueno de esto es que al principio, por ejemplo, muy poco la gente que había estado fuera conocía algunas cervezas, pero hoy en día ya más gente, cliente, cliente, están conociendo cervezas, y lo bueno de esto es que ya me están exigiendo, eso es bonito para uno, porque oye, ya, ¿qué nuevo trajiste? ¿qué otro hay pinchado? Ya empiezan a hablar de cultura cervecera, ya se empieza a hablar de, oye, ¿y qué pasa con el barley wine de coda? ¿cuándo va a estar? Entonces ya, uno con eso ya empieza a ver, ah, están leyendo, están googleando por lo menos, y eso ya es reconfortante porque más que vender, o sea, esto es un negocio, queremos vender, pero crear cultura cervecera, y creo que somos lo único que lo estamos haciendo hoy en día a Cañiquique. Sí, yo vi que ofrecen también, ustedes le llaman catas para eso, ¿no? Que son como los samplers o tasters, bueno, hay varios nombres, pero generalmente son como pequeñas porciones, no sé cuántos ml serán, como 200, 200, no es tan chico, una persona con una cata, igual sale, sí, son catas, se llaman acá, tengo seis, se pueden elegir de la uno a la seis, o de la siete a la doce, del top goal que tenemos de doce salida, y lo hicimos lisa y llanamente por lo que te comentaba, que acá en Cañiquique no había mucha cultura cervecera, o eran desconocidas, entonces la gente decía, chuta, pero ¿cuál me tomo? Bueno, entonces, y pedían poquito, 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 entonces la única manera como de llegar a, ya, mira, ¿sabes qué? Pruébate estas seis, y después ve tú cuál te gustó más, y te pides el chop de medio litro, o la copa más grande, y ha entrado, ese sistema ha sido bueno, porque aparte que disponemos toda la información en una, en la pizarra, o esa misma pizarra la tenemos en un, en cada mesa con una carta, que ellos vayan viendo el tema del alcohol, el tema del ibu, el qué estilo es, qué importante eso, que para que ya no, no, no vayan a pedir a, a una cervecería que era una negra, una roja, una rubia. Si no, está súper interesante el, el, el que haya en un lugar bastante lejano, se puede decir, eh, con toda la, la dificultad que pueden haber, digamos, de traer toda esta cerveza, encontrarse, digamos, que, que uno lo puede decir, no sé, pues casi como un novace cervecero, y, y con, y con toda esta oferta, que finalmente, como casi fue, es como si fuera un, un bar cervecero, por ejemplo, en Santiago, es muy similar, digamos, es como casi lo mismo, es como si tuviera un bar cervecero de, de Santiago, que estuviera acá, por ejemplo, es súper interesante. Claro, como te comentaba recién, a eso es lo que me gustaba, vamos a traer un bar cervecero típico de Santiago, de los que hay muchos, y muy buenos todos, eh, traer acá Iquique, donde no había, donde aquí todavía, eh, la gente, decía que la cerveza más artesanal que había era la, en Cusman Toro Bayo. Solamente me queda la duda respecto al nombre, porque igual el nombre indica de repente, encontrarse con, con quizás más cerveza por el lado como alemán, no sé, no sé si, de dónde era el nombre. No, Das Wirthaus, eh, lo puse porque era la casa de la cerveza, porque aquí, bueno, eh, como una, como casona antigua que hay en este paseo, nosotros leíamos a poner en la casona, la casona antigua de la cerveza, la casona de la cerveza, pero nos decidimos por Das Wirthaus porque era un nombre netamente más cervecero, por esto del, de que los alemanes son más cerveceros, y siempre trato de tener, eh, cerveza alemana, de hecho, hoy, hoy día no hay problema, en la semana se me, porque yo pincho alguna tab, tab 1, tab 5, tab 6, tab 7, de Schneiderweiss, y se me va en dos días, porque todos bien y todos tomando, lo mismo que Chexbar, que también de un proveedor conocidísimo como Beersburg, eh, muy buena. Ya, pues muchas gracias, no sé si tiene algún mensaje final, cualquier cosa que quiera decir, digamos, para los seguidores de Das Wirthaus o los nuevos comensales que podrían llegar. No, invitar a todos, eh, la gente de Iquique, a, a este bar cervecero que, aparte de venderle cerveza, queremos que aprendan de cerveza, que sepan pedir, que vayan, que, que después cuando vayan a otro local, no tenemos problemas que después vayan a otro local, eso no es problema, es que sepan de cerveza y digan, ¿sabes qué? Que ya me enseñaron que aquí es esto, que, que sepan, porque yo le enseño cuando un vaso está sucio, cuando no está, cuando la cerveza está pasada en el tiempo, porque los demás locales pinchan todavía con, con las máquinas, y, todos sabemos que tienen una cierta duración, y como la gente no está muy culturizada y no sabe, realmente, le venden la cerveza igual. Oye, no, o sea, es que esta media acida, no, si es así, no, mentira, esa cerveza está pasada. Entonces, es importante para nosotros que nuestros clientes aprendan ese tipo de cosas que son mínimas y que deben exigirla ellos como clientes, y que nosotros nos preocupamos de eso, y por eso toda la logística local, cámara de frío, los barriles me duran harto, y cuando una cerveza no está saliendo o literalmente se pasó en el tiempo, yo la saco, me la tomo yo, no importa, pero no vendemos ningún producto malo, aquí van a encontrar las mejores cervezas que hoy en día llegan a, llegan a Chile, tanto nacionales como importadas, que tengo las mejores cervecerías nacionales están pinchadas acá y también en botellas, y todo lo que llega de, de los países más cerveceros del mundo, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, Suecia, ahora, Holanda, con Demolen, la van a encontrar acá, y acá en Iquique, por el momento somos los únicos que damos esa calidad de producto, no hay otro local, ojalá que más adelante hayan, pero en estos momentos somos nosotros los pioneros de estos, y ojalá que después seamos como Santiago, muchos locales así, creando cultura, porque así va, mucha más gente va a aprender de cerveza y va a poder, eh, elegir que lo, que va a ir, por el momento, Dazwitch House Iquique, como dice nuestro lema, sabemos lo que vendemos, así que, invitados plenamente, y gracias a ustedes como Ruta Cervecera por visitarnos, es importante para nosotros, eh, este tipo de visita del ambiente cervecero en Chile, eh, porque he visto, eh, otros programas de ustedes, que están con todas las personas que siempre, eh, nos manejábamos, eh, en Birbana, con Germán, los Bienes Pocah, ¿cachai? Entonces, es gente que, que nos comunicamos, yo me comunico con ellos para, para aprender de esto, para dar el mejor servicio, y para, para ser el mejor bar cervecero de Iquique, jajaja, así que están todos invitados a tomar de la mejor cerveza de la ciudad. Ya, pues muchas gracias, y sin duda, eh, yo creo personalmente que es el mejor bar cervecero de Iquique. Jajaja, muchas gracias, y, muchas gracias. A ustedes, invitados cordialmente. Gracias.